Y ahora actualizamos información de último minuto. Otro accidente de tránsito ocurre esta vez en el kilómetro 88, Ruta Interamericana. Ya tenemos imágenes que nos llegan desde el lugar. Vean ustedes lo que ha ocurrido. Un tráiler impacta un camión. Se reportan dos personas heridas. Bomberos municipales departamentales logran rescatar a una de ellas. Entre los cierros retorcidos, los dos serán llevados a un centro asistencial. Por el momento, el paso se encuentra restringido en el kilómetro 88 de la Ruta Interamericana. Como consecuencia de este accidente, como les indicaba, los bomberos municipales departamentales enviaron dos ambulancias de diferentes lugares. Se ha logrado determinar que las dos personas están lesionadas. Una de ellas en estado un tanto delicado está siendo llevada ya a un centro asistencial. Si usted utiliza esta vía de la Ruta Interamericana, tome en cuenta que en este momento está parcialmente cerrada. Esto es derivado del percance. Personal de Proguiel ya se moviliza al lugar para tratar de colaborar, sobre todo para retirar los vehículos y dejar la vía expedita.